Hoy es un día importante, Enrique Martínez, y esto también es una prueba importante para el tema de la COVID-19. ¿Cómo estás y dónde andas? Gracias, Enrique. Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Efectivamente, es día 28 y como cada 28 de mes, la cita obligada para los enligreses de San Judas Tadeo es la iglesia de San Hipólito en Avenida Paso de la Reforma al cruce con Avenida Hidalgo. ¿Cómo es venir un día 28 de mes en contingencia sanitaria en plena fase 3? De entrada lo describimos, Enrique. La iglesia y el templo están cerrados, no se oficializan misas ni nada. Hay una estatua de aproximadamente 2 metros de altura de San Judas Tadeo en la entrada, dividida por la reja principal que está cerrada, incluso con candado, para evitar que alguien pueda ingresar. Y desde ahí las personas van juntando. Aquí ya no entra a la sana distancia ninguna clase de medida de protección sanitaria por la fe de llegar a ver a San Judas Tadeo lo más cerca posible de la reja negra que nos muestra nuestro compañero Miguel Castillo. Ahí permanece el peligroso unos minutos. Incluso puede comprar algún artículo de San Judas Tadeo, su oración o lo que tenga que hacer frente a la imagen, respetando unos 3 metros de la misma. Incluso les pueden dar algo de agua bendita que los baña alguna persona que no es un sacerdote, es alguien que esté aquí, que está vendiendo los productos de San Judas Tadeo. Pues desde ahí también, desde atrás de la reja, les arrojan algo de agua bendita a esos peligreses y se retiran. Hay muchas personas, Enrique, que también aprovechan y es muy común ofrecer algún artículo de manera gratuita, como una especie de manda, como ellos le dicen en la Iglesia Católica, para regalar algún objeto a esas personas cada 28 de mes. La mayoría de las ocasiones es una imagen de San Judas Tadeo o una flor. En esta ocasión lo hacen igualmente, se aglutinan varias personas, grupos casi de 30 personas, por alguna persona que hace esta donación, este obsequio, y también ahí se olvida la sana distancia. Han pasado patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con este mensaje grabado en sus altavoces de respecto a la sana distancia, nadie les hace caso. Aquí la fe es más importante y aquí así lo observamos, aglutinados en un espacio de no más de 3 metros frente a una reja para venerar a San Judas Tadeo en su día, Enrique. Sí, algunos sin respetar la sana distancia, otros prefieren quedarse en sus coches y desde ahí, pues venerar a San Judas Tadeo, como lo estamos viendo en este momento. Pero bueno, sí, es todo un tema esta de la falta de la sana distancia y las medidas de sanidad en pleno pico de la pandemia. Enrique, gracias por tu reporte. Al pendiente, buena tarde. Al pendiente.